y claro que me diste lo venimos con un nuevo vídeo de canal super creativo y este vídeo se trata de que andamos con el menor más creativo de toda la ciudad andamos con el menor más creativo de así de haciendo pilas de locura por toda la city si tú quieres ver todo lo que pasó en este vídeo sólo quedó hasta el final y no se te olvide da tu like comentar y suscribirte y dejar tu comentario y abajo en la cajita para que vea toda la actividad que siempre pasa con ver 3 y recuerda que todo esto sólo una pequeña parte de todo lo que pasa en mi canal de tweets que estamos de 8 y media 12 que sólo pasaste por allá para que tú veas toda la locura que pasa en este canal y hasta aquí yo lo voy a dejar para que ustedes vean el vídeo y espero que lo disfruten ustedes son los maltratadores de animales vamos a llevarlo para un zoológico y dale purina a ver si ustedes van a aguantar el cero animal es algo que nadie quisiera eso es el perro seguro el perro que está jugando no 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 hay perros que juegan así con los humanos eso es lo que pasa papi llévense en cárcón preso al niño cárcón qué es lo que tú dices qué es lo que tú dices pariguayo cuando es claro esto estaba acosando al niño de hace rato oficial ese tipo lo que tiene que tener más droga que el diablo un niño preso atractivo qué es lo que tiene que ver pero ahora sí me está disculpando a mí ahora ¡Guau! ¡Ay el cabrón! ¡Arriba! ¡Dale a la peleta este muchacho! ¡No vamos a ver! ¡Diablo! ¿No es un niño preso? No, no estoy preso, este tipo es la delincuente que me va a meter. Eso! ¡Agárralo! ¿Cá no es aquí? ¿Cómo se tú querías que me metiamos? ¡No, no, no, no! ¡Yo no quería nada! ¡Yo no quería nada! ¡Ah, pues tengo así un ASMR si no me siento! ¡Ay, no, ay, no! ¡Mira esto! ¡Suéltame! ¡No me haces! ¡Ah! ¡Suéltame, maldito chino! ¡Así no lo voy a hacer, tú verás! ¿Tú estás haciendo ese tito? ¡No, manchito! ¡Ah, ASMR! ¡Eh, diablo! ¡Ay, diablo! ¡Ay! ¡No, no, ya, por favor! ¡Ya lo suelto! ¡Suéltame, suelto! ¡O tu voz se hace a ASMR! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Lo veo, lo veo! ¡Claro que lo cuero! ¡Claro que! ¡Cabro, yo creo que va a ir a mi cuerpo solo! ¿Dónde se metió mi papá? ¡Ok, estoy viendo a uno! ¡Y por qué se metió así! ¡En el hospital hablando con tres mujeres! ¡Tres mujeres! ¡Trol maldito, Dios mío! ¡Para ver, ve, ve! ¡No te lo piensan de mí! ¡Yo soy un pimp! ¡Yo pego hasta que te cuelde la mujer mía! ¡Eh, Dylan! ¡No es cierto que mentiroso! ¡Ese es la vuelta! ¡Toy orgulloso de ti! ¡Toy orgulloso de que para ser de esa vecina! ¡Toy orgulloso de que para ser de esa vecina! ¡Toy orgulloso de que para ser de esa vecina! ¡Viva, el maldito, me va a ganar el rima! ¡Vale tu cojite! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Papá, donde! ¡Ay, mi cerro! ¡Ay, mi cerro, lejos de otra trompa cuando llegue! ¡Pumcala! ¡Niñorina, ¿qué es esa niña? ¡Ese es la mujer que yo voy a aparañar ahora nuevamente! ¡Ese es la futura pose, el niño lindo! ¡Vamos por el niño lindo! ¡Pumcala, el niño lindo! ¡Pumcala, mi mujer preciosa! ¡Ay, mi madre! ¡Ya, ya para con pa' la Shurin! ¡Wei, suban pa'arriba que no estamos arriba! ¡Yo estoy arriba así! ¡Ay, mi madre! ¡No, tú pareces en Shurin! ¡Ey, Shurin! ¿Dónde están, Yey? Las dos números del hospital, las dos en Algona? ¡Sí, sí, 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 la que yo le quito el número! Tú le quitaste el número, yo te voy a decir cómo se llama. ¡Eva! ¡Ay, yo era yo! ¡Mira, niño lindo! ¡Niño lindo! ¡Vamos a cambiar de mujer! ¡Vamos a cambiar de mujer! ¡Vamos a cambiar de mujer! ¡Que la que es más bonita que la otra! ¡Y yo quiero hacer, maldito culo, esta otra forma! ¡Voy a estar atrativo a tu tarón! ¡Quédate con la otra! ¡No, mi hermano! ¡Eva! ¡Eva, me di el número de una vez! ¡Eva, ya está por mí! ¡Fue ella que me buscó el lado a mí! ¡Cárguelo! Contra, pero que el pan se me olvida, eh, a veces. ¡Sí, eh! ¡Vamos, vamos! ¡No me vean! ¡No me vean! ¡No me vean! ¡Ya los vee tres! ¡Es porque el tu chapelo no quiere montarlo! ¡Ese es el pel de carro aquí, ¿verdad? No, no, no hay Shory adentro Esa es una tipa, güey Esa es, Vescaletti, tú que la conoces Déjame, dime si es ella Dios mío, porque me viene a verte en la tierra, Dios mío El diablo, todo rojo lo vi No, no, es que es el diablo ¡Mira la que trajo eso, Dios mío, la Shory, compad! Y por qué pitó la hora que fue Maldito cacón del diablo ¿Por qué no te estás burlando de ella? Y por eso es que hubo capítulos Porque soy yo que te la invito ¡Párate de ahí, muchachos, que te está viviendo los... ¡Se le está uniendo a los potis! Vamos a ir a la otra, a la otra Vámonos de aquí, vámonos a la otra ¡Ah! Un bajón de leche y condensado ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Chino, güey! Cuando uno no le quita la puerta a la gente, no tiene que la dejadota a ver, encima, hombre ¡Vámonos! Cuando uno no le quita la puerta a la gente, no tiene que la dejadota a ver, encima, hombre ¡Chino, güey! ¿Quién está diciendo eso? ¡Chino, güey! ¡Chino, güey! ¡Chino, güey! ¿Qué, qué, por favor? Chino, véndame con el caco botella Chino, véndame cica pollo Es para tener ropa de aquí arriba Sí, véndame cica pollo El Chino, el Chino tenía tanta hambre que le salió un golondrino y se lo mueldió Ja 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 ja. El diao. Ese para que no aparecen nunca. Es que ahora tiene que estar a un lado. Es para dar apuntando. Tiene que estar metido. Uy mío. Uy, uu. es un pebe perro, es un pebe perro eso es de los one tap loco, loco, los bagres son los que más desaparecen, loco por eso se llaman bagres oye, me penelen, yo creo que te mintió esa tipa yo creo que me mintió, ya están preñeando esa tipa está en un caballo llámala, llámala de nuevo, llámala de nuevo dile que tú le tienes una sorpresa sorpresa yo encuentro, esa es la sorpresa oye, ya no se ve la sorpresa, pero se llama sorpresa es que yo, pero no ay, que está chido ahora mismo yo me estoy haciendo el palomo para preñearla y dejar a la mamá soltera ¿y el niño tuyo nació? no, oye oye, ahora oye, el carro, varón espérate, espérate, te lo vamos a dar ahora este soñador mío, menor de dónde estaba metido yo te estaba esperando aquí, güey estoy feo, no tengo ni uno estaba viendo que... el niño millonario en un sueño ¿cómo se llama ese sueño? un dinerillo el sueño se llamaba Easy 914 te estás volviendo un soñador muy bueno ¿qué es? ¿qué es? ¿qué diablos? ¿qué es? güey, esa promoción pre, viene Easy güey, es un sueño hay hombre toma que Easy Poli eh, me tienes que de uno pal de pesito eh, 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 dale algo ¿qué hice? ah, el del frente que está del lado tuyo El de blanco, el de gorro blanco El de gorro blanco Chino dale algo Chino Chino dale algo Chino Chino dale algo Chino Chino no tiene ni guanda Ahora la vamos a obviar Vuelo ahí para plaza, ahí mi madre ¿Por qué echaron el freno aquí en mi casa? Vuelo ahí atrás Vamos a pegar el pan aquí entonces ¿Para quién no? Te estoy soñando de lo mismo ¿A quién fue que tu viste? Tienes que decirle lo mismo Yo vi a Issy A Issy914 ¿Pero quién diablo es Issy914? Ese que esta ahí ¿Cuál? Pero que ese no es, te esta equivocando Ese niño lindo Ese niño lindo bro Ese pene lindo Ese pene lindo Ese pene lindo ¿Cuántos años tu tienes mía? Yo, yo tengo par ¿Sabes? Cinco años Tengo par, nueve años yo te veo a ti ¿Cuántos dilo? ¿Cuántos? Más que vi cómo te llega a los sitios Ese a los coches Ese no es llorando de chiro Yo soy un soñador, varón Ah, pero ¿Y el qué? ¿Y el qué? ¿Cuántos años tu tienes? Más que diabos, más soñadores Para que los de garrares ¿Puedo ver cuántos señadores hay aquí? Espérate. ¡Postal 647! ¡A la gente se leen! ¡Vamos! 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 ¡Postal 647! ¡Vamos! Ayudan al el tarro, así ha acabado el bimbolo de panelino Van a preñar todo el mundo Yo no quiero nada, nada, nada Este carro es como raro Ventre Ventre Llamo a Gabriel Que si llamo a Gabriel Quien es Gabriel Ventre que si llamo a Gabriel Quien es Gabriel Que si aquí hay uno en el chat diciendo que llamo a Gabriel Gabriel Gamer Rd Yo no se quien es, ¿o no? Oh, 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 oh Si yo se quien es, yo se quien es Soñador del diario también Soñador Y si les gustó el video Ya no se olvide de dar tu like, suscribirte Y comentarte, y dejar tu comentario En la cajita de abajo, y recuerda Que es una pequeña parte de todo lo que pasa en el canal de Twitch Que tú puedes pasarte por allá Y ver toda la creatividad que uno hace Si ustedes saben, espero que les haya gustado el video Y hablamos al próximo Chau